Como sabemos las redes sociales son un arma de doble filo y en muchas ocasiones son utilizadas para desinformar o generar temor a la gente. El martes comenzó a circular a través de Facebook fotografías y datos completamente falsos bajo el título de encuentran más de 50 cuerpos de niños y adultos sin vida en las costas de Cancún con la única intención de dañar al destino. Además se sabe que esas imágenes fueron tomadas de una representación artística realizada en Cádiz, España, que intentaba reflejar la tragedia que viven cientos de refugiados cuando intentan cruzar el mar Mediterráneo. Si bien no se puede negar los brotes de violencia que han estado presentes en este año, tampoco se vale que gente sin escrúpulos y con toda mala fe del mundo que se ocultan en páginas piratas y engañen y traten de infundir temor en los ciudadanos y en el turismo que no está de más decirlo, más del 80% de los cancunenses viven en ese ramo. Así que no hay que hacer caso de estas páginas perversas y deleznables.